El software de espionaje Pegasus, creado por la compañía israelí NSO, causó hace un mes un terremoto en la política española, después de que un informe de la organización canadiense Citizen Lab, revelara que se había utilizado para hackear los móviles de al menos 65 políticos y activistas de Cataluña y el País Vasco. También el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pegasus es uno de los spyware para iOS y Android más avanzados que se hayan detectado en el mundo hasta el momento, pues es capaz de explotar vulnerabilidades en aplicaciones como WhatsApp o FaceTime para infectar teléfonos inteligentes. Citizen Lab asegura que este software ha sido utilizado ya contra unas 50.000 personas y por lo menos 34 países. El CNI de España habría pagado unos 6 millones de euros por adquirir la herramienta de espionaje. En Europa, este tipo de productos suelen encontrarse en países poco democráticos, aunque todos los gobiernos del continente los han empleado. Los software espía pueden registrar las pulsaciones de las teclas para obtener datos personales como el nombre del usuario, la dirección, las contraseñas, la información bancaria y crediticia o la información de la seguridad social. Asimismo, puede escanear archivos de un disco duro del sistema, husmear en otras aplicaciones o leer cookies. Los creadores de Pegasus, no obstante, insisten en que su creación está pensada para apoyar a las fuerzas de la ley. En este sentido, la Unión Europea aclara que está actualmente trabajando para garantizar que, cuando los países adquieran este tipo de herramientas, se empleen sólo en el ámbito correcto y con supervisión de un juez. Como ciudadanos, también podemos defendernos de estas amenazas si mantenemos los dispositivos actualizados y no instalamos aplicaciones innecesarias o de fuentes no oficiales. Adicionalmente, es recomendable usar un firewall que permita analizar las conexiones e incluso el tráfico, además de mecanismos de seguridad como múltiples factores de autenticación y encriptación de los datos almacenados y en tránsito.